Isaías 45 Del 5 al 7 dice Yo soy Jehová y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová y ninguno más que yo Que formó la luz y creó las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad Yo Jehová soy el que hago todo esto